Adiós 2022, hola 2023 Este es un mini video para despedir el año 2022 En el año 2022 decidí abrir mi canal de YouTube Para poder cumplir uno de mis sueños que más quería Y así poder crecer en un ámbito personalmente La verdad, este año fue un poco difícil Pero a la vez de mucho aprendizaje De los pocos videos que he hecho, la verdad me he divertido muchísimo Ya que cada video refleja una aventura de mi vida Gracias totalmente a esas personas que estuvieron apoyándome en este sueño A pesar de que somos un número muy poco de suscriptores Yo sé que algún día vamos a llegar a ser una comunidad muy muy grande Quiero agradecer a mi mejor amigo Leo Morales Que él fue el que me motivó a abrir mi canal de YouTube Yo desde cuando tenía la espinita y las ganas de querer hacer este proyecto Más nunca me había atrevido Él fue el que me impulsó Ya que él también es creador de contenido Por aquí les estaré dejando su canal para que vayan a seguirlo Y sin más que decir, me despido Soy su amigo Isa Nango Y los invito a seguirme en mis redes sociales como Instagram, TikTok Para seguir creciendo aún más Nos vemos, hasta la próxima